En el estudio que aparece en la próxima edición de The Social Science Journal, los investigadores encuestaron a 2.395 estudiantes de seis universidades diferentes. Se les preguntaba la cantidad de tatuajes que tenían junto con sus niveles de depresión y autoestima. También les preguntaban si tenían pensamientos e intentos suicidas. Los resultados mostraron que las mujeres tatuadas tenían mejor autoestima que las que no tenían ninguna gota de tinta en el cuerpo. Paradójicamente, también mostraban niveles de depresión e intentos de suicido. De hecho, el promedio de intentos de suicido en mujeres con al menos cuatro tatuajes era cuatro veces mayor que el de las mujeres sin tatuajes.